Este sábado 11 de agosto el Hipódromo de San Isidro organizó una muy buena reunión que consta de 16 carreras. La primera se larga a las 14 horas, la última a las 8 y media de la noche. Habrá tres pruebas importantes. En sexto turno el Clásico Propietario, es un cotejo listado sobre mil metros para las potrancas. En noveno turno el Clásico General Pueyrredón, sobre 3.000 metros que pertenece al Grupo 2 en la escala internacional y que es para todo caballo de 4 años y más edad. Y finalmente en la décima primera carrera el Clásico Cayetano Sauro, sobre 1.600 metros para todo caballo de 4 años y más edad. Le damos ahora los pozos asegurados y los distintos incrementos durante esta reunión. En la segunda carrera la Cuaterna con una base de 2 pesos tiene asegurado un pozo de 100.000 pesos. En la séptima carrera el Quíntuplo, cuyo valor base de 1 peso tiene asegurado 200.000 pesos. En la décimo segunda prueba la Cuaterna con base de 2 pesos tiene asegurado 100.000 pesos. En la décimo cuarta prueba la Triple incrementa su total en 10.000 pesos. En la décimo quinta la doble final en 10.000 pesos. Y en la décimo sexta carrera la última, la Cuatrifeta con valor base de 1 peso, incrementa su total en 10.000 pesos. Una reunión realmente muy linda de este sábado 11 de agosto aquí en San Isidro, que como usted ya sabe está al servicio del tour.